Michoacán y Guerrero comparten una debilidad institucional a consecuencia de la infiltración del crimen organizado en todos sus funcionarios estatales y municipales, aseveró Gustavo Madero Muñoz, líder nacional con licencia del PAN. Desgraciadamente los datos sí nos confirman que Michoacán y Guerrero comparten una debilidad institucional producto de la infiltración de la delincuencia organizada y la corrupción en los gobiernos municipales y estatales. El panista asistió al cumpleaños de Marco Cortés Mendoza en Morelia, evento en el que se aprovechó para destaparlo como aspirante al gobierno de Michoacán. Evitó pronunciarse respecto a las pretensiones de Cortés Mendoza, sin embargo vio en él que coordinó su campaña a la dirigencia nacional como un fuerte candidato. Eso lo van a tener que decidir los panistas de aquí de Michoacán, eso le corresponde a la militancia decidir primero el método y después la persona que va a ser el candidato. Pero sin duda yo el conocimiento que tengo de él cumple con todas las características para ser un buen negocio. Al evento también asistió el senador por el Distrito Federal, Federico Dorín Casar, quien destapó a Marco Cortés como candidato al gobierno de Michoacán. La historia de Michoacán no puede ser un proyecto personal, no puede ser el carpicho de alguien, tiene que ser un proyecto de partido. No necesitamos una hija desobediente, necesitamos como dice Gustavo Madero, un vato cumplidor, necesitamos un vato gobernador, necesitamos un vato cercano a la gente. Marco Cortés se dijo dispuesto a aceptar el reto luego de afirmar que en Michoacán las cosas no pueden estar peor por el momento de crisis que está pasando, inseguridad y desempleo que dejaron PRD y PRI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!